Este sábado en Zona 5, la Uyama es la protagonista en las decoraciones más delicadas de un artesano muy original. Merengues de Navidad, intérpretes del ritmo más popular criollo, hablan sobre el impacto de ese género en las fiestas de fin de año. Economía y Navidad, cómo afecta la actual situación económica a los negocios que se activan principalmente en las Navidades. En la zona internacional, magia bajo tierra. Dos jóvenes magos convierten los trenes en el mayor escenario para sus trucos increíbles. Y en la zona especial, violencia, la intolerancia y el irrespeto por la vida hacen que cada vez más dominicanos caigan abatidos a tiros sin importar su estrato social. ¿Cómo enfrentar este flagelo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente dando inicio a esta entrega de Zona 5. Gracias por estar con nosotros en este fin de semana prenavideño desde aquí, desde República Dominicana. Para todos los dominicanos y para todo el mundo, un saludo especial. Esperando que la familia dominicana se esté preparando para las festividades que vienen en los próximos días. A pesar de que esta semana que cerramos causó mucha conmoción y preocupación en muchos dominicanos. El lamentable incidente en el cual resultó muerto Juan de los Santos, alcalde de Santo Domingo Este, así como dos personas más a su guardaespaldas. Y también un ex suplidor que tenía vínculos amistosos y familiares con Juan de los Santos. Ha causado realmente muchísima conmoción, muchísima preocupación, un impacto muy profundo en nuestra sociedad. Desde la clase política hasta los ciudadanos de a pie. La verdad es que todos seguimos muy preocupados ante lo que está pasando en nuestro país, ante la incertidumbre de nuestra situación de seguridad. Y esperemos que estas lamentables muertes puedan convertirse en el punto de partida de mejores políticas públicas en este ámbito. Las cuales República Dominicana está demandando insistentemente. Desde aquí la familia del grupo Telemicro se une al pésame de estas familias que lamentablemente van a pasar la Navidad con estas trágicas pérdidas. Donde hay un grupo de niños huérfanos y un grupo de viudas que sus vidas nunca serán iguales. Y que lamentablemente la violencia ha marcado su vida de forma definitiva. Ojalá que podamos ver en los próximos meses nuevas actitudes de parte de las autoridades. Que lleven a una mejor protección de nuestros ciudadanos en sentido general. Señores, soy Laura Castellanos con esta nota triste pero importante. Iniciamos nuestra entrega del día de hoy. Gracias por su sintonía. Y bueno, vamos a pasar de inmediato con nuestra primera historia. En esta época navideña diversos negocios se reactivan de forma muy particular. Los que tienen que ver con la venta de frutas particularmente consumidas en esta época. Decoración navideñas así como otros. Nuestra compañera Rami Parto Real decidió salir a la calle y ver qué nivel de activismo tienen los comerciantes de estos productos particulares. Así como los comerciantes en sentido general. Con la salida del doble sueldo se supone que se reactiva nuestra economía. Que se reactiva el consumo. Pero vamos a ver qué nos cuentan en las calles. La república dominicana la celebración de la navidad inicia desde finales del mes de octubre cuando empiezan a sentirse los vientos del otoño. Desde esas fechas comienzan los preparativos para las fiestas de la época más hermosa del año. Sin embargo, para la clase comercial del país es el inicio de una temporada que debe dinamizar la economía dominicana. Empieza a reactivarse la venta de todos los géneros en general, de todo lo que vende. Ya sean las grandes superficies, los buhoneros, todo el mundo se activa. Está normal, como siempre a esta fecha. Está normal, como siempre a esta fecha. Pero tenemos la expectativa y sabemos que seguro. Este año puede ser mejor que el año pasado. Y la gente quiere complacer, regalar. Regalar significa comprar. Comprar significa que alguien tiene que producir lo que se compra y todo eso mueve la economía. El hecho de que todas las empresas y el Estado tengan el bono navideño, eso aumenta la disponibilidad de las personas para hacer compras. Esta realidad se logra percibir con la presencia masiva de compradores en los diferentes establecimientos de la Avenida Duarte. Una de las arterias comerciales más concurridas y donde los consumidores pueden abastecerse de todo lo que necesitan para la gran celebración. Todos los departamentos se están moviendo. No te podría decir que las confesiones se están moviendo más que la higiene personal, ni que el electrodoméstico se está vendiendo más que las confesiones o higiene personal. O los utensilios del hogar, como la cristalería, los adonos. La tienda completa tiene gente, la tienda completa está vendiendo. Para el comerciante y empresario Manolito Fernández es la entrega de la regalía navideña la que mueve el comercio en el país, por lo que se ha visto en la obligación de extender los horarios de jornada, contratar personal temporero y abastecerse de mercancías para así satisfacer la gran demanda. Siempre se ponen ofertas, pero en esta fecha uno tiende a darle más al área de confecciones. El dominicano sigue manteniendo su cultura de que el día 24 y el día 31 se estrena. Entonces es que trata de complacer a los clientes. El economista Guillermo Carán señala como factores principales que hacen que pese a la gran carestía, el comercio se active, la entrega del sueldo 13 y el espíritu de la Navidad entre los dominicanos. Yo creo que en sentido general la actividad económica se reactiva, el comercio se reactiva y eso activa los otros renglones de la economía. La decoración del hogar en la época de Navidad es una de las mayores tradiciones en República Dominicana. A inicios del mes de octubre, la familia Pujols, quien lleva más de 28 años en el negocio, se ubican en la avenida Winston Churchill para ofertar los tradicionales charamicos navideños. Nosotros cada año vamos tratando de cambiar, innovando y trayendo cosas nuevas para que la gente sienta que hay un cambio. Y sí, este año hemos cambiado los colores, hemos tenido muchos artículos nuevos. Desde representaciones del nacimiento de Jesús, coronas, estrellas y árboles navideños son ofertados al público, aunque los gastos en la fabricación se han elevado y con ello los costos de cada artículo. Estas son piezas decorativas de gran interés entre los consumidores, así lo asegura Juan Antonio Rivera, quien se traslada cada día de Sevilla-Altagracia hasta Santa Domingo para trabajar en su puesto de comercio. Han sido muy fluidas, las personas ni que no vayan a comprar vienen, ni se paran, miran, se deleitan y nada, y el flujo de personas ha sido mucho, ha sido grande. Para la familia Pujols, se trata de un negocio que va de generación en generación y según explica, la elaboración de cada pieza toma entre dos y tres horas, por lo que cuenta con una empleomanía de 14 personas. Esto es un proceso un poquito largo, se comienza haciendo la base, el fondo, como nosotros le llamamos, y después se va entretejiendo todo, se va ensamblando y se va entretejiendo todo. La compra de prendas de vestir, calzados, objetos decorativos y las tradicionales frutas de Navidad son esenciales para la festividad, pero a decir de algunos vendedores informales, la venta no es tan tan buena, aseguran que el flujo de compradores ha sido mínimo para la fecha en comparación con años anteriores. Es el mes que uno siempre espera, año tras año, uno trabaja el año entero, esperando el mes de diciembre, pero mira como está la cosa todavía, todavía no se ha visto nada. Pero tú sabes que todavía no se, yo espero que de hoy para adelante se venda un poco más. Para Domingo Santana, quien lleva más de 28 años establecido en la Avenida Duarte ofertando las tradicionales frutas navideñas, hasta la fecha las ventas no han sido significativas. Manifiesta gran preocupación, ya que de su negocio debe generar el sustento de su familia. Ahora mismo eso de Navidad está abajo, no hay nada. Estoy aguantando con el arroz y la bichuela y el quinchén, pero ahí no hay vida todavía. Vamos a ver más luego. El alto costo de la canasta familiar, entre otros factores citado por el destacado economista, han reducido el poder de adquisición de bienes y servicios de los dominicanos. Tenemos el efecto de los precios, tenemos el efecto de la inflación, tenemos el aumento de los productos de importación, como consecuencia de la devaluación progresiva que está sufriendo el dólar norteamericano. Sin embargo, señala que por tratarse de una época de gran demanda entre los compradores, se genera un impacto positivo en la economía dominicana. Se puede estimar que la economía se activa en ese orden de magnitud, entre un 6 y el 8% durante el mes de diciembre. Los vendedores, que aún consideran como tímido el flujo de las ventas por la situación económica del país, mantienen la esperanza de que en los próximos días se registre un mayor flujo comercial. Es el mes que la gente le dan el doble, es el mes que la gente siempre se activa con el efectivo. Y es el mes que todo el mundo sale para comprarle a sus hijos a la familia. Pues nosotros tenemos la esperanza y la fe de que la gente se va a empoderar y va a venir acá. Es así como cargados de esperanza, la gente de esta clase trabajadora del país, cada año enfrenta todo vaticinio económico y exponen sus mercancías al público, tratando de aumentar no solo sus ventas, sino también que el pueblo dominicano pueda dignamente celebrar y compartir la Navidad. Esta noche amanecemos, amanecemos para el ando, esta noche amanecemos, amanecemos para el ando. Y tras la difusión en este espacio de la vigilia realizada de forma ininterrumpida frente al Palacio Nacional durante más de dos meses por miembros del Centro de Capacitación para Ciegos de Santiago, por fin el gobierno decidió prestarles atención. A través de un comunicado, la presidencia de la República se disculpó con los invidentes protestantes por el tiempo que había permanecido en el lugar, prometiéndoles que en lo adelante se les brindará una asistencia económica especial que les ayude a mejorar el funcionamiento de su centro. En Zona 5 estaremos atentos a que se cumplan estas palabras para el bien de la clase no vidente de la región norte. Y bien señores, de esa forma vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso... Juan Antonio Sosa, un artesano único en su especie, talla sus imágenes y obras artísticas sobre frutas, vegetales y hasta hielo. Y merengues de Navidad, intérpretes del ritmo más popular que yo y yo, hablan sobre el impacto de ese género en las fiestas del fin de año. Siga con nosotros en Zona 5. ¡Aquí estamos de regreso con Zona 5! Creo que bueno que siguen con nosotros, porque a continuación vamos a conocer a un artesano que es único en su género. Se trata de Juan Antonio Sosa, quien tiene un talento muy especial y lo dedica a tallar imágenes y obras de artes en sentido general, pero lo hace sobre frutas, vegetales y hasta sobre hielo. Rafaelina Bisonó estuvo en Boca Chica visitándole y nos muestra este extraordinario talento. La creatividad e ingenio con que cuenta Juan Antonio Sosa, conocido en Boca Chica como Caquín, para muchos supera los límites. Y es que tal y como si estuviera tallando madera u otro material, este hombre logra plasmar impresionantes obras de arte, valiéndose de diversos tipos de frutas y vegetales, en lo que denomina una mezcla entre pintura, escultura y gastronomía. Yo dibujaba, estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pintura, no directamente la gastronomía, ni el arte culinario, sino la pintura. Y desde ahí me gustó el sistema y me involucré ahí desde la fecha del día 14 de diciembre del 92. La destreza y dedicación que emplea en cada pieza es digno de admirar. Y es que a la hora de crear, ya sea utilizando un simple pepino, una huyama, sandía o hasta hielo, Caquín ha logrado destacarse en sus más de 20 años de carrera, laborando para importantes cadenas de hoteles y restaurantes del país. Yo he ganado reconocimiento, competencia entre festivales gastronómicos, que se hacen en Santo Domingo, hemos participado en Puerto Plata y en Valle de Ibe también. Hemos hecho festivales gastronómicos que yo he ganado, va en muchos primeros lugares. Uno de los primeros trabajos que yo hice en el Hotel Hamaca, me gustó mucho el elogio que hizo May Mercedes directamente a ese trabajo. Que de hecho hay muchos hoteleros que cuando me ven, la palabra que me dicen de que hizo eso, me lo llevo, porque dijo él esa palabra. Porque él vio como un jarrón hecho en la huyama. A pesar de que el tiempo de elaboración de estas creaciones puede durar desde 30 minutos hasta 4 y 5 horas, asegura la demanda es bastante frecuente en esta época del año. Cumpleaños, bodas, si es una boda yo le hago los novios, un cumpleaños a veces me piden, yo les preparo lo que me pidan hasta mi alcance, pueda yo hacerle. En los buffets y restaurantes de los hoteles los utilizan más en estos meses de diciembre. Tengo una agenda, en la actualidad tengo una agenda bien fuerte. La gente se vuelve loco, a veces yo digo con una sencillez porque no le he mostrado algo monstruoso, que yo sé que yo he hecho cosas que a mí me han impactado, a mí mismo me han impactado. Pero uno se siente bien a veces cuando uno le hace algo a la gente. Por aquí algunas amistades, ve prepárame algo y yo se lo hago delante de los niños. Y es que por complicado que parezca, siempre logra satisfacer a sus clientes. Esta vez, en menos de media hora a base de sandía, preparó este hermoso pez Marlins decorado con flores de pepino y una malla a base de zanahoria. Ha hecho sirena, ha hecho Santa Claus, ha hecho trineo también, la cara de los padres de la patria. Son cosas que no se hacen fácilmente, para eso hay que tener un don. Yo me siento orgullosa de mi esposo, porque gracias a todo eso que él ha hecho, hemos sobrevivido y él le ha dado mucho reconocimiento. Para sorprender y agradar a este equipo, Kaquín talló en esta uyama el rostro y nombre del presidente del Grupo Medios Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Tías. También plasmó las letras de Zona 5, además de impregnar el logo de Telemicro Canal 5 en una sandía. Me siento orgulloso de ser hijo de una persona tan talentosa y que de verdad que expresa todo porque, como te digo, como el arte, él expresa un sentimiento a través de un diseño y de verdad que es sorprendente para mí mismo, ya que soy su ayudante, que entre yo y mi hermano. Ahí, como pueden ver, hay muchas decoraciones, tanto como en hielo, como en frutas, todo tipo de fruta, las que más me gustan, o sea, que yo veo más, wow, son las de hielo. Porque con tan solo pensarlo, ¿cómo tú puedes hacer, por ejemplo, un ave en un hielo? ¿Me entiendes? Que para picarlo ya eso es sorprendente. Y es que todos admiran con la pasión y entrega que este hombre trabaja, pero también sueña con poder enseñar a otros el talento que posee para que también creen exóticas y peculiares piezas decorativas. Me lo preguntan muchas personas, muchos jóvenes que yo he enseñado y muchos en la actualidad son chefs de pantry, al igual que yo, me da orgullo de saber que cuando me dicen, fulano está en tal hotel, o está en tal restaurante, discípulo mío y me envían trabajo, eso me llena de orgullo a mí. Mientras vida tenga yo lo voy a seguir haciendo, pero quizá un negocio mío, que yo, porque el área de la cocina eso nunca se termina, igual que la medicina. Tener un negocio que yo venda el plato deseado del cliente y aparte de eso, si tienen un buffet, una boda, lo que sea, ir allá y prepararle, ese sería mi sueño. Caquina espera que su talento llegue cada vez a más y más personas, por lo que se da a conocer a través de su cuenta de Facebook llamada Decoraciones Comestibles Roa, donde todos pueden contactarlo, tanto para pedidos como para ver sus impresionantes trabajos y capacidad a la hora de montar buffets decorativos. Y en adición a lo que ya vimos en el reportaje aquí en nuestro estudio estamos viendo también dos de estas obras de este artesano que sin dudas es extremadamente original y talentoso y queremos agradecerle a nombre de Zona 5, así como también de nuestro presidente, Juan Ramón Gómez Díaz, el honor de que nuestro programa, así como también esta empresa y la persona de nuestro presidente, inspiraran su talento a mandarnos estas dos esculturas. La verdad es que se trata de unas obras extremadamente originales, así que muchísimas felicidades. Y para los curiosos, pues ya saben que en Boca Chica se encuentra José Antonio con este talento. Gracias al artista Urbano Chumeco, que nos puso en contacto con él y que nos permitió llevarlo a través de Zona 5 a todos los dominicanos y a todo el mundo. Bien, señores, y de esta forma vamos a pausar nuevamente cuando regresemos aquí en Zona 5. Merengues de Navidad, intérpretes del ritmo más tradicional criollo hablan sobre el impacto de este género en las fiestas de fin de año. Y en nuestra zona internacional, magia bajo tierra, jóvenes magos convierten los trenes en el mejor escenario para sus increíbles trucos. No se lo pierda en Zona 5. Aquí estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. Y seguimos en este espíritu navideño y no podemos dejar fuera la música, sobre todo los merengues tradicionales que marcan de una forma muy especial la llegada de esta época. Nuestra compañera Fiordaliza Blanco quiso investigar un poco más sobre el impacto de este género musical en la época navideña y para ello conversó con arreglistas, intérpretes y algunos otros que nos cuentan cuál es la influencia de los merengues de Navidad en las celebraciones navideñas. La llegada de diciembre marca la apertura de una época festiva en la que el merengue, uno de los ritmos criollos más populares, es el protagonista musical de las celebraciones del pueblo dominicano. Los tradicionales merengues de la Navidad durante décadas se han mantenido en el gusto de la gente y son los preferidos cada fin de año. Así explican los maestros Diony Fernández y Henry Jiménez, reconocidos expertos en este género musical. Son temas que desde que empiezan a sonar ya todo el mundo siente la Navidad a través de esos cantares en merengue porque son los temas que van marcando ya la entrada de la Navidad. El merengue aparte de ser nuestra música patria, entiendo que hay una música de Navidad que obviamente todos los años es lo que nos dicen llegó la Navidad. El merengue, rey de las salas de fiestas en todo el país, transmite alegría y es el principal motivador a la hora de bailar. No hay fiesta sin merengue. Una fiesta que no hay merengue no es fiesta. El merengue es la música dominicana. Es increíble tú ver esa reacción que el merengue hace sobre las personas. sean americanos, sean europeos y nosotros mismos los latinos definitivamente lo disfrutamos bastante. Volvió Juanita. Esta Navidad. El pavo y el burro. Yo traigo la salsa para tu lechón. Amaneciendo, fiesta y fiesta y viejo año. Son algunos temas emblemáticos de un gran repertorio de éxitos en esta tierra del merengue. El valor de todos esos clásicos que hemos tenido de estos grandes artistas perdurará no este tiempo que ya han durado sino por siempre. Definitivamente, la gente prefiere como tema navideño, como el merengue navideño, los merengues viejos. Son merengues insustituibles en esta época. Traen consigo los recuerdos y las nostalgias de un pueblo que como ningún otro sabe volcarse al festejo de la Navidad. Por más de 40 años, el conjunto quisqueya con su sabor se ha destacado y convertido en un referente musical de la Navidad. ¡Pásamelo! La juba La trulla navideña La parranda quisqueya y Bebo hoy, Bebo mañana figuran en su extenso repertorio. Todas esas canciones de Navidad que nosotros hacemos es con el fin de nosotros compartir con la gente de celebrar porque fíjate el conjunto de que ella es alegría. O sea, desde que nosotros empezamos nosotros empezamos con mucha alegría mucho sabor y todavía hemos mantenido esa alegría. Y hay que ver cómo se devuelve el pueblo con alegría para nosotros. Desde que nos ven subir la tarima ya. O sea, llegó la alegría llegó la Navidad llegó la algarabía la gritería y desde que empezamos hasta que terminamos la gente no para de brincar. Junto con el lechón asado y la comida de Navidad tiene que venir con junto en Isquella para donar el ambiente. Esta agrupación merenguera la más emblemática de la Navidad dominicana en cada escenario trata de que este ritmo caribeño mantenga su permanencia. Porque tú sales de este país y te identifican a la República Dominicana como la tierra del merengue. No te dicen la tierra de la bachata ni la tierra del lembo te dicen la tierra del merengue. Porque sin merengue no hay fiesta cuando uno agarra es muy diferente a las otras músicas. Nosotros nos hemos enfocado cuando nos paramos en tarima a llevarle alegría a la gente y eso es lo que hemos hecho llevarle alegría a la gente. Ya falta poco para que te vayas porque ya va a sonar el cañonazo. Estos merengues íconos de la música navideña en República Dominicana sin importar sus adaptaciones se escuchan cada año manteniendo vivo el espíritu de la Navidad según lo confirman veteranos de la radio tropical como Isaac Maduro. Es toda una institución no es que los temas de ahora no sean tan buenos como esos pero como crecimos con ellos y la nueva generación los sigue escuchando cuando lo colocan en las emisoras entonces es lo primero que la gente pide. Esta época tan especial del año se conjuga con uno de los ritmos más pegajosos del mundo. Los merengues navideños logran revestir de alegría a cada persona sin importar el lugar donde se encuentre. La Navidad Dominicana sigue sonando a merengue. El peso de la tradición mantiene el género de la guira y la tambora en el trono del gusto popular en cada Navidad como el ritmo preferido de las fiestas de los dominicanos. Por más que me esté quieto todo se me menea traigo la juma que nadie me la vea Y qué mejor forma de celebrar la Navidad que con una buena bailadita de merengue como lo harán muchos dominicanos en estas épocas. Señores vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en zona 5 En nuestra zona internacional magia bajo la tierra jóvenes magos convierten los trenes en el mejor escenario para sus trucos increíbles Y en nuestra zona especial la violencia la intolerancia y el irrespeto por la vida hace que cada vez más dominicanos caigan abatidos a tiros sin importar su estrato social Cómo enfrentar este flagelo lo vemos más adelante en zona 5 Música Estamos de regreso con zona 5 Qué bueno que están ahí con nosotros en esta entrega especial prenavideña donde nos unimos a la alegría de la familia dominicana en la preparación de estas fiestas y vamos a pasar a continuación a nuestra zona internacional donde vamos a ver a dos jóvenes que antes eran rivales pero que luego unieron esfuerzos para ganarse la vida juntos en trenes y lo hacen a través de actos de magia que entretienen a niños, jóvenes y adultos de una manera muy especial lo vemos a continuación en nuestra zona internacional Música El misterio de la magia está bajo tierra pero no hay que excavar para descubrirlo surge a simple vista gracias al talento de estos dos hombres que antes eran rivales y ahora unen sus fuerzas para deleitar a los que se detienen a disfrutar su arte Abrila es muy difícil porque uno no tiene que olvidar que cada persona está en su mundo tal vez se despertó con problemas tal vez está cansada entonces es muy difícil cambiar ese paradigma hacerle olvidar todo eso a la gente y que se relaje a los 18 años Amador descubrió su pasión por el ilusionismo pero a Juliano le llegó más temprano siendo apenas un niño cayó enfermo y recibió la visita de un médico muy especial me hace un truco de magia para que me relaje porque estaba muy muy tenso con miedo al día siguiente estaba curado no me preguntes por qué no tiene explicación lo que sentí fue tan buenísimo esa sensación de asombro que decidí hacer que la gente que todo el mundo sienta lo mismo esa cosa que uno no está acostumbrado a sentir así cada uno por su cuenta fue creando un repertorio que se esmeran en mejorar para hacerle honor al nombre de su espectáculo llamado Asombro Extremo un señor viejito que se acercó después de un show y nos dijo que nos agradecía por haberlo hecho sentir como de 8 años otra vez y eso realmente es lo que nos hace digamos felices ese tipo de reacciones esa cercanía con la gente por la curiosidad que despierta la magia les pedimos que revelaran algunos trucos pero como buenos profesionales respondieron con una nueva ilusión tengo unos dólares contemos juntos tengo 1 2 3 y 4 Dana si vos pudieses hacer así y que se transformen ¿en cuánto te gustaría? 4 a 100 para vivir en Sudamérica hay que ser mago así que me quedan simpáticos lo voy a hacer atención de 4 a 100 1 2 3 dejan a cualquiera con ganas de aprender este oficio recientemente Julián y Amador fueron galardonados con el Merlin Magic Board el premio más importante de la magia mundial que se otorga en México estamos súper contentos y orgullosos porque bueno en cierto modo si bien nos da una devolución la gente con lo que hacemos porque nos va bien con lo que hacemos pero tener una devolución desde el ámbito de lo que hacemos es increíble es fantástico y así hacemos una última pausa cuando regresemos tenemos nuestra zona especial la violencia la intolerancia y el respeto por la vida hacen que cada vez más dominicanos caigan abatidos a tiros sin importar su estrato social como enfrentar este como enfrentar este flagelo lo vemos a continuación en Zona 5 y aquí estamos para pasar a nuestra zona especial en el día de hoy abordando un tema que también tocamos brevemente al inicio de esta entrega respecto a la preocupante situación que vivimos con la violencia y la delincuencia sencillamente en sentido general las muertes de los últimos días que han ocurrido en distintos puntos del país particularmente para ahora Santiago y aquí mismo en Santo Domingo nuevamente traen la preocupación de la gran violencia intolerancia y el respeto a la vida que se está registrando en nuestro país donde hechos injustificables provocan la muerte a tiros de personas de todos los estratos sociales sin dudas el más impactante ha sido el asesinato del alcalde de Santo Domingo este Juan de los Santos que murió justo en su oficina en la Federación Dominicana de Municipios en un incidente que todavía está siendo analizado por las autoridades pero donde también su asesino luego procedió a suicidarse son situaciones que conmueven a la sociedad que crean una mayor sensación de inseguridad y que por lo tanto deben ser objeto de atención de nuestras autoridades y de todos los ciudadanos Ángel Jiménez analiza el tema y nos dice hacia dónde deberíamos ir adoptando políticas y decisiones que permitan a los dominicanos recuperar algo de su tranquilidad La violencia y la intolerancia toman cada vez mayor presencia en el diario vivir de la sociedad dominicana muchos se agreden entre sí y de manera letal sin ningún respeto por la vida humana llevando el luto sin control y tristeza a hogares sin importar el estrato social del que se transforma Dos muertos en medio de la convención interna peledeísta y la muerte a tiros tras un simple accidente de tránsito de Antonio Castillo de la Rosa padre de la ex Miss República Dominicana Kimberly Castillo se apoderaron de los titulares de los medios de comunicación digitales radiales y televisivos pero la tragedia más sangrienta de todas fue la perpetrada el pasado martes en la Federación Dominicana de Municipios donde el ingeniero Luis Smelling Félix Félix penetró con un arma de fuego y asesinó de varios disparos al alcalde de Santo Domingo Este Juan de los Santos al sargento Archie de Jesús Medina miembro de su seguridad y posteriormente se quitó la vida de un disparo en la cabeza En ese instante que doy la espalda que doy cuatro pasos a ahí mismo a dos metros de su oficina escucho a mi espalda tan 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 como cinco disparos o seis o siete disparos escucho digo ¿qué es lo que pasa? pero los cínicos ninguno se dan cuenta porque todo está en el salón yo era el único que estaba estaba Nedo de Ortiz de Ocoa que se había marchado y yo que quedaba ahí Marino Lora alcalde del municipio de Jaina y testigo casi presencial del hecho describe el momento de tensión que se vivió en aquel instante cuando se escucharon los disparos en ese momento si algo un corre-corre como yo no sé quién está disparando en la segunda nivel de su oficina yo no puedo coger para allá lo que hice porque inmediatamente salía hacia afuera y llamó y llamó a Guachimán ¿cuál? ya ven para acá y yo no voy a entrar para allá adentro porque es un Guachimán que está solamente para cuidar el parqueo entonces en ese momento se dio un corre-corre comenzaron a salir las personas y entonces salimos todos para afuera y dijeron que Juan Taverido pues no se sabía que estaba muerto entonces luego 21 alcaldes estuvieron presentes aquella tarde en la que terminó siendo la última reunión del año de la Federación Dominicana de Municipios donde Juan de los Santos entregaba canastas navideñas a sus compañeros ediles y aprovechaba para tomarse fotografías con algunos de ellos estábamos tirando una foto con Juan al presidente y ahí procedimos procedimos a ir a recibir una canasta y nos está entregando a cada uno de los alcaldes que lo hacen tradicionalmente a todos los miembros alcaldes de Perón al parecer el cobro compulsivo y las tensiones generadas por una deuda millonaria así como el posterior embargo ordenado supuestamente por Richard de los Santos hermano del ultimado alcalde fueron las razones que llevaron al presunto matador a tomar esta decisión que enlutó tanto a las familias de sus víctimas como a la suya propia Richard de los Santos el hermano le prestó tres millones de pesos para comprar una guipeta firmó un compromiso de pago y no cumplía y en reiteradas demanda de pago no cumplía Richard procedió mediante abogado a someterlo a un embargo aunque parezca raro el alcalde no sabía del embargo siempre estaba con él adonde quiera que él que él estaba allá también estaba mi primo siempre el ministerio público de inmediato inició un proceso de investigación ofreciendo los detalles preliminares de por qué había ocurrido el hecho la motivación del hecho va relacionado con una deuda que la persona que cometió el hecho criminal y que posteriormente se suicidó tenía con el alcalde Juan de los Santos al parecer se presentó una situación emocional que generó un crimen tan fuerte en una situación tan lamentable la muerte de manera violenta y simultánea de Juan de los Santos Archie Medina y Luis Esmelin Félix Félix provocaron gran pesar en la sociedad dominicana en el caso particular del alcalde familiares amigos compañeros del gobierno del partido de la liberación dominicana y distintas personalidades manifestaban el dolor de la gran pérdida el partido de la liberación dominicana hoy se siente enlutado por la pérdida irreparable de uno de sus más destacados miembros muerto de manera absurda e incalificable del momento en que lo supe se transformó mi pensamiento mi sentimiento ustedes saben muy bien que yo compartí en diferentes momentos en el mismo municipio con Juan de los Santos por lo tanto lo vi crecer políticamente conocí de sus cualidades de hombre solidario esta es una nueva expresión de la violencia de la nueva cultura de violencia que estamos nosotros asumiendo en el país y que no debe llamar a profunda reflexión a las autoridades el hecho también conmocionó al presidente de la república danilo medina quien emitió el decreto número 384 guión 15 declarando día de duelo nacional la muerte de su compañero de partido Juan de los Santos así como de las otras víctimas que se vieron involucradas en este suceso es un hombre que se entregó totalmente a servir a su comunidad los que le daban seguimiento por las redes sociales se dan cuenta de la preocupación que tenía con la solución de los problemas que aquejaban la zona en que vivía y la verdad es que para nosotros es una pérdida irreparable y además un hecho que no esperábamos por lo absurdo y la forma tan injustificable que ha ocurrido medina aprovechó el trágico escenario para enviar un mensaje reflexivo a la sociedad dominicana para que en los momentos difíciles se sumerjan en la meditación y se acerquen a Dios cuando la gente se sienta abrumada que pueda entender que las puertas y las ventanas de su vida se han cerrado que acudan a Dios que vayan a una iglesia y que le pidan a Dios orientación porque la vida no termina con los primeros tropiezos que se le presentan tras los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas sale nuevamente a relucir el planteamiento de la necesidad de tomar medidas más estrictas para el otorgamiento de permisos para el porte y tenencia de armas de fuego así como el de modificar la obsoleta ley 36 aprobada en el año 1965 que regula el comercio porte y tenencia de armas de fuego en la República Dominicana siempre he sido partidario siempre he sido partidario y soy partidario de la eliminación del porte de las armas de fuego y que vayamos restringiéndolo hacia la tenencia se requiere de mayores acciones en términos de lo que es el porte de armas ya se han visto no solamente de casos sino muchos casos el diputado Ito Bisonó ha presentado en múltiples ocasiones un proyecto para modificar la ley 36 y restringir aún más las medidas para otorgar un permiso para el porte y tenencia de armas de fuego además de regular la venta de estos artefactos pero afirma que se ha hecho cuesta arriba lograr la aprobación de esta pieza legislativa en el Congreso Nacional debido a que se ponen en juego grandes intereses Toca muchos intereses principalmente intereses de ministerios que manejan la importación que manejan la licencia que manejan los procedimientos que tienen la visión de quien tiene el resguardo el depósito quien van a proceder con lo que dice la ley que es la destrucción obligada del arma Dentro de las novedades que sugiere el diputado Bisonó se encuentran el endurecimiento de las penas de hasta 20 años de cárcel para quienes hagan uso irresponsable de armas de fuego o aquellos que las porten de manera ilegal implementar condiciones más drásticas en las pruebas psicológicas para otorgar permisos de armas y la adquisición de un seguro que pueda ser utilizado como medio de reparo en caso de situaciones El que quiera portar un arma tener un arma tiene que presentar la calidad de por qué usted tiene que tener un arma qué usted va a defender con esa arma cuál es su negocio cuál es su patrimonio pero legalizado si usted viene de fuera y también en el país tiene que presentar un certificado de buena conducta pero si viene de fuera cinco años del país de donde viene con una certificación oficial Lo mismo comparte el experto en materia de seguridad Daniel Pou quien conoce el proyecto y se muestra a favor de que sean tomadas nuevas medidas con respecto a las armas de fuego La nueva ley también observa una serie de registros y requisitos necesarios para proceder a otorgar los permisos y las renovaciones incluyendo pruebas psicológicas levantamiento de información del entorno social de la persona que está solicitando el permiso y darle un seguimiento continuo a aquellas armas que ya están amparadas por el permiso correspondiente Ambos coinciden en que en el país se han incrementado las muertes violentas por la gran cantidad de armas de fuego que hay en las calles dominicanas y que la coyuntura es en un momento idóneo para modificar la ley cuya vigencia data de más de 50 años Hay un problema bastante grave en nuestra sociedad donde las personas han perdido la capacidad de comunicarse y por la vía del diálogo pues resolver todos los problemas que tienden a ser enojosos Tenemos que ponernos de acuerdo para darle al país una ley que saque las armas de la calle que imposibilite que un civil tenga armas automáticas o de grueso calibre que están destinadas solamente a las fuerzas armadas a la policía nacional o a las unidades especiales de investigación Sin embargo la politóloga Rosario Espinal no comparte estas consideraciones porque entiende que el estado dominicano no da garantía de seguridad a sus ciudadanos por lo que estos optan por las armas y otros dispositivos para la autodefensa Lo ideal sería una sociedad sin armas Lo ideal sería una sociedad donde las fuerzas de seguridad sean quienes tengan las armas no para atacarnos a la ciudadanía sino para defender a la ciudadanía y para evitar que nos ataquemos unos con otros pero la realidad de hoy en día es que hay muchas armas hay muchas armas ilegales no hay criterios adecuados para dar permisos o sea cuando uno combina los factores de armas ilegales falta de buenos criterios para asignarlas falta de revisión cada cierto tiempo de las personas que tienen permiso para un arma realmente es un milagro que no ocurran más cosas Las discusiones en torno a la proliferación de armas de fuego producto de la gran ola de violencia que sufre el país han acaparado la atención de todos los niveles de la vida nacional lo cierto es que son muchos los hechos similares a estos que a diario tienen presencia en los distintos sectores y estratos de la república dominicana aunque la mayoría de ellos no alcanzan tanta notoriedad un proyecto de ley pretende ser una posible solución o vía para disminuir la problemática pasados 10 años de la introducción en el congreso nacional la iniciativa legislativa del diputado Ito Bisonó sigue lista y a la espera de que las autoridades presten atención y que la sociedad en sentido general tome conciencia de los estragos que causa la violencia a las familias y al futuro mismo de la república dominicana lamentable que estas celebraciones navideñas se hayan teñido de sangre con hechos que han causado tanto impacto en la población dominicana nuevamente desde aquí nuestro pésame a las familias y nuestro llamado a que las autoridades asuman el tema de la seguridad ciudadana como la prioridad y como la exigencia que es actualmente en toda la ciudadanía que pide a gritos que se busquen soluciones concretas de esta forma señores vamos a concluir la entrega del día de hoy gracias por haber estado con nosotros y bueno los dejamos en pantalla con nuestras redes sociales contactos telefónicos correos electrónicos queremos saber de ustedes ahí están todos esos contactos queremos escuchar de sus denuncias sus comentarios sus preocupaciones y que nos permitan ser una voz desde aquí de zona 5 para todas las inquietudes de los dominicanos nuevamente felicitaciones anticipadas para toda la familia dominicana en estas celebraciones navideñas el próximo sábado estaremos compartiendo con ustedes un resumen especial de lo mejor del 2015 en nuestro programa así que estaremos nos viéndonos el próximo sábado pero desde ya un gran abrazo a todos los dominicanos en espera de que estas celebraciones navideñas se produzcan en medio de mucha felicidad y sobre todo mucha unión familiar soy Laura Castellanos gracias por la sintonía sigan con más del grupo telemicro zona 5 con Laura Castellanos investigación y sentido humano es de telemicro Música Música Gracias por ver el video.